Y si tu quieres no en... ¡Puede que entre ni tu mundo! Paco corrupto ladrón Asesino maricón Es que nadie te respeta Ser de mierda llorón Basura rastrera La calle del patrón Fucking garrapada Detectado ratón A tantos has desaparecido A tantos has torturado A tantos asesinaste Y tantos niños baleados Perro miserable Ya nadie cree tu mentira Todo tu montaje se te cae encima Tus fusiles y tanquetas Motivan y animan Para rociarte en benzina Vamos a darte Weichon En el campo y en la capital En las ciudades de todo Huelma Un nuestro pueblo se va a levantar Again Vamos a darte Weichon En el campo y en la capital En las ciudades de todo Huelma Nuestro pueblo se va a levantar Por eso Se es que guerriar Se es que guerriar Paco culiao Es que no salte Paco culiao Paco, Paco, Paco culiao Paco corrupto Polar impunidad En la comunidad La justicia de los winca Pa' los pobres no es na' Levántate Movilízate Que se escuche tu voz Que la muerte jamás ha sido paz Levántate Movilízate Que catrillezcate de fuerza Pa' no aguantar ni una más Levántate Movilízate Que la muerte a nuestra gente Jamás ha sido paz No pa' represión El asesino a prisión Te pasas por huevo Los mapuches Los por autodeterminación Como un pueblo nación Nuestra gente gritando ¡Fuera! Fuera Fuera El comando jungla Fuera El piraña piñera Fuera El cerdo de chacuí Fuera O le damos guerra Fuera El comando jungla Fuera El piraña piñera Fuera El cerdo de chacuí Fuera O le damos guerra Fuego Un patato Hay tomada un pata La sanguicuela verde con placa Un amigo es tu camino Es pura caca Dale con el hechizo Dale con la aca Todo el pueblo unido En contra de los malacios El paco es el enemigo Para así tomar parios Que la furia mamuche Se manifieste de norte a sur De este a oeste Nos hierve la sangre Por nuestro hermano Asesinado Por los gusanos Mandatados por los empresarios Por presidentes Ministros de Estado Perros cobardes Que han violentado A nuestra gente Por tantos años Se nos ha acabado la paciencia El pueblo Está tomando conciencia Es urgente la autodefensa Necesaria es la resistencia Un loco llamará la desobediencia El fuego y la furia Son la consecuencia La respuesta frente a la indecencia De pacos, ministros y la presidencia El que no salte es pacos, culiao 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 Paco, 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 culiao Paco, ruptos, culiao Franco, ruptos, culiao, inclamo Con el miedo a los fracos Inculcados en la dictadura De esta generación Sacando la basura Lleaste trauma Ya basta de tortura Pago el choque con la revés Porque la realidad es madura Los decidió Jamás serán vencido Vale más que un rebaño de cordero Ocho pañicos mencidos Si los toman detenidos Hagámosle a los guíos Darle cara a los piquetes de chanchito pa' un frío El pacifismo es para el rebaño Los que se tragan todo el engaño Antiviolentistas, discurso copia Nunca han sufrido violencia y carne propia No hace falta declaraciones Menos bla 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 y muchas más acciones A batallar sin contemplaciones Duro, con los pacos maricones No nos vas a vencer, no No nos vas a detener, no Ni con Sorrellón, ni con Guanaco Detendrás el Nero en Hagen No nos vas a vencer, no No nos vas a detener, no Todas tus balas, Paco Culeao Se van a devolver Paco Conchetumare, deja de hostigar a la gente Que la papa y venda verdura libremente Estudiante, defiéndete De estos delincuentes, ambulantes Defiéndete junto a los clientes Juego, fuerte sucia institución Que vive del asesinato y la corrupción Vive de la tortura y de la humillación Vive parasitando por toda la nación Sé que guerra al Fengui por un guiñazo 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 Pruéngelo a Mecha Vuelvo al Fengui por la juta Culeao El que no salte, Paco Culeao El que no salte, Paco Culeao Paco, Paco, Paco Culeao Paco, corrupto, cero ignorante El que no salte, Paco culiao El que no salte, Paco culiao Paco, Paco, Paco culiao Paco, corrupto, tengo ignorante Paco, corrupto, 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 corrupt